Hola, hoy estamos desde la biblioteca pública piloto, entidad que nos presta sus instalaciones para este programa de hoy que está dedicado a un tema controversial, por lo delicado socialmente hablando y porque su manejo es complejo, el habitante de calle, ese ciudadano que muchas veces no queremos ver, que nos gustaría incluso que no existiera como una expresión de inequidad social, pero ahí está, son reales y hay que atenderlos, por eso le damos la bienvenida a nuestro concejal anfitrión de hoy, concejal de Medellín, médico salubrista, Luis Bernardo Vélez Montoya, quien no es ajeno a este tema, concejal, con la bienvenida por supuesto a nuestro espacio, porque usted desde hace muchos años lo ha tenido en su derrotero de vida pública. Bueno, Caterine, muchas gracias a usted, un saludo a todos los televidentes, me alegro de nuevo pues de estar en este programa y me alegra el tema por varias cosas, primero porque usted lo dice, yo hace muchos años, no solamente desde mi posición como concejal, sino en años anteriores como secretario de inclusión social y creo que mucho más atrás por supuesto, cuando yo desde mi profesión de médico dedicado a los temas sociales, trabajé en muchos territorios, el tema digamos de habitantes en situación de calle, pero también intervine mucho y trabajé digamos de alguna manera en las causas y las consecuencias de la situación de una persona que está en un momento de su vida en una situación de calle y creo que de eso vamos a hablar ahora, porque siempre, yo lo digo un poco coloquial, un poco hasta medio chistoso, a veces todavía la ciudadanía cree que un habitante en situación de calle salió de las nubes, es un extraterrestre o salió por allá en la avenida de la playa con la oriental de la tierra y brotó y brotó y ahora sí que están brotando, o sea, vemos que están saliendo más y más personas en la situación de calle y eso no es así, esa persona tiene un montón de situaciones, de connotaciones, de una historia de vida que es la que creo que es importante en este tipo de programas analizar. Así es, concejal, entremos en materia, no es lo mismo un habitante de calle que habitante en situación de calle, mendigo o indigente, como también los llaman, desechables, bueno, en fin, ¿cómo se llama el fenómeno social para que aprovechemos también la importancia que merece el lenguaje y poder nombrar las situaciones? Sí, a mí me gusta mucho esa reflexión y siempre la he hecho, nosotros no podemos seguir hablando en ninguna condición de que hay personas desechables o gamines o inclusive personas, ¿cómo se llama?, indigentes, indigente significa no persona, no gente, no, nosotros estamos hablando de un ser humano con todas las condiciones de dignidad, de respeto que tiene que tener, que está en una situación, digamos, de vulnerabilidad, vulnerable, una situación muy particular y que nosotros tenemos que cambiar ese lenguaje. Muy bien, pues llega el momento de conocer cuál es la pregunta de esta semana y cómo ustedes, televidentes, también pueden participar con nosotros a través del diálogo en las redes sociales porque el consejo somos tú y yo. Gracias Katherine, un saludo a nuestro invitado del día de hoy y bienvenidos a nuestro programa de frente a la gente, a los que nos ven por televisión y también a los que nos siguen en nuestras redes sociales. La pregunta del día de hoy es ¿cuál considera usted que es la causa del incremento de los habitantes de calle en la ciudad de Medellín? Le recuerdo a nuestras redes sociales que en Twitter e Instagram estamos como Consejo Medellín, en Facebook y en el canal de YouTube como Consejo Medellín. Sigan interactuando con nosotros que estamos en un diálogo constante. Siga usted Katherine. Bueno y nosotros continuamos aquí en de frente y el concejal se vino con Papá Giovanni, una de las personas que seguramente más conoce la calle. Bienvenido Papá Giovanni y además aprovechemos también ese saludo para preguntarle ¿de dónde viene el nombre? Muchas gracias. ¿De dónde salió Papá Giovanni? Papá Giovanni. Muchas gracias por esta invitación, es una historia larga pero eso fue de la lucha que comencé yo en las denominadas cuevas de barrio triste donde sacamos toda esa cantidad de enfermos, infectocontagiosos, hicimos una campaña grandísima, estoy hablando hace unos 30 años y entonces era demasiado las personas que pedían ayuda y todo eso. Entonces desde el más niño hasta el más anciano empezó a decirme Papá Giovanni. Les pregunto, ¿se puede decir que la calle para algunas personas resulta ser un proyecto de vida? Es decir, ¿hay alguien que quiera estar en esta situación por una decisión personal o todos llegan desafortunadamente porque hasta allá terminan arrastrados por una circunstancia? Iniciemos con el concejal. Yo creo que hay gente que le gusta la calle y le gusta la calle por muchas cosas, porque en la calle encuentra libertad, porque en la calle encuentra la droga, porque en la calle nadie le pide obligaciones, nadie lo presiona. La calle tiene sus ventajas, digamos en ese sentido, pero sobre todo en esta situación también de habitancia en calle hay un factor que indiscutiblemente influye mucho, yo diría que en todas las ciudades grandes y en Medellín el tema de la droga, la posibilidad de acceso a la droga, a muchos tipos de droga y la posibilidad de conseguir el recurso vía muchas situaciones que ahora las hablamos para poder comprar la droga y consumir, pero hay gente que esto, otra gente yo creo que la lleva también a asuntos de salud mental, en la calle encontrar personas en situación de enfermedad mental, psicóticos que no saben si están en la calle o en la casa o en Pereira o en Manizales, eso también tiene como causa. Hay otras circunstancias hoy en Medellín en particular que yo creo que no existían hace unos años, es la situación de migrantes. Aquí están llegando personas de muchas ciudades, inclusive en la calle me decía esta semana una persona que coordina el programa de la Secretaría de Inclusión Social en la calle y me decía que está apareciendo personas de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, gente que viene aquí y por muchas circunstancias se le acaba el dinero, no puede volver a retornar, empieza a vivir en la calle, lo atracan o entra al mundo de la droga y ahí va quedando y ahí va quedando y ahí se quedó. Venezolanos hay muchos en situación de calle y también hay un montón de personas que yo le agregaría para la discusión y para la reflexión que en unas circunstancias también adicionales de Medellín, de pospandemia, de pobreza, de aumento de la población, porque la ACNUR la semana pasada yo le he escuchado una frase que es dramática que afirmaba, la ACNUR es la agencia de cooperación internacional y que trabaja para el tema de migración, que en Medellín se puede contar que hay más de 250 mil personas migrantes, o sea aquí no hay donde vivir, los inquilinatos están reventados, en una pieza viven dos y tres familias en zonas de Lovaina, de Nikitao, de Prado Centro, o sea aquí hay unas circunstancias que se adicionan a la situación digamos de calle. Por lo que usted dice, ahora con tanto emigrante y tantas cosas eso es impresionante, y ahora tenemos nuevas drogas que envenenando toda esta juventud, el caso del TUS y con los niños de 11 años, pero ya en las periferias, que esto digo yo pues que nosotros no podemos filtrarnos solamente lo que estamos viendo ahí, que pues desafortunadamente hay que decirlo, la mugre, porque estos manes no quieren o al menos esa enfermedad, porque las administraciones han llegado a brindarles apoyo y todo, pero eso se vuelve un círculo vicioso, hay que crear otras estrategias, pensar en otras cosas, pensar en otros modelos, digamos de otros países, si no, no ha funcionado a nosotros, cierto, pero acá sí diría yo que tenemos que tratar de trabajar en esas periferias con los jóvenes, con la prevención más que todo, que estar digamos desgastándonos en otras cuestiones que no nos han llevado, sino a poquitas, poquito trabajo, poquitas digamos cosas positivas, pocos resultados. Y sobre el número de personas que están en la calle, el último censo conocido de Medellín es del 2021, dicen que fueron censados 6,248 habitantes de calle, que el 87,6% son hombres, el 12,4% son mujeres, ¿cuántas personas realmente podríamos considerar están en situación de calle? Y teniendo en cuenta además eso que usted menciona doctor Luis, de la población migrante, que muchos de los que tuvieron que emigrar de Venezuela y que ya se encuentran acá están en esa condición. Bueno, aquí digamos se habla de lo siguiente, se habla de habitantes de calle, que es la persona digamos hombre o mujer, que ya está en situación de 24 horas en la calle, en la calle su hábitat, y se habla de habitantes en calle cuando esa persona todavía tiene alguna relación digamos laboral, alguna relación familiar, va a la casa, tiene mamá, entonces va y duerme un día en la casa, y vuelve y se devuelve y limpia un vidrio y ta, ta, ta. Y yo creo que mal, si hay 8 mil según el censo, hoy en situación de calle, o sea, continuamente en la calle, su hábitat en la calle, yo creo que se habla que puede haber 10 veces más, por lo menos, de habitantes en calle, que son los que acabo de decir, que entran, salen, que están continuamente en esta situación de calle. Y lo otro que yo creo que también yo lo agregaría a esta discusión, lo hemos hablado mucho por estos canales, es la situación de enfermedad mental. Indiscutiblemente a esa cifra, que también son cifras muy poco, diría yo, reales, porque el habitante de calle y el habitante en calle cambia mucho. El va a Bello en la mañana, pide comida, se vuelve a Medellín, duermen en Vigado. O sea, uno sabe realmente, pero digamos que lo claro del asunto es que ha aumentado muchísimo el habitante. Pero también hay que saber también que genera un solo habitante de calle para las arcas de estos locos que se llenan de dinero con los pulmones de estos muchachos. O sea, eso también es un problema profundo que hay que también ver, que es lo que los tiene así, ¿cierto? O sea, nosotros no solo vamos a mirar el problema del enfermo, de dónde llega todo esto y por qué se sostiene eso. Entonces, el orden, pues digamos, lo exige la sociedad, Medellín exige. Nosotros nos sentimos inflados diciendo que esta es la tacita de té que está en la esquina de, yo no sé, de América. Pero hay que mirar por todos estos lados y cómo crece. Mire las estadísticas que usted dio ahora. Si vamos a años atrás, solo los censados eran cuatro mil y punta, pero sí se dejaban censar. Otros no se dejaban censar. Entonces, ¿cuántos más no se han dejado censar y cuántos más hay? Entonces, aquí no hay ninguna evolución. Esto está peor día atrás día. Sí, indiscutiblemente está peor. Ahora, hay que decirlo, y yo lo digo también como concejal de la ciudad y lo hemos repetido, hay un problema que aumentó y hay una oferta que disminuyó y hay una política pública que se desfortaleció en esta alcaldía, indiscutiblemente. Hay unos funcionarios que no son los que inclusive yo tuve y en anteriores años de gobierno, no, son gente que llega por un asunto político y por supuesto no es la gente que tiene la vocación. Es que los profesionales que trabajan en lo social no sirve cualquiera. Se necesita gente que conozca, que tenga recorrido y que tengan una vocación. Doctor Luis Bernardo Vélez, los habitantes de calle o en calle, infantes, adultos, durante su vida en la calle consumen drogas, pero también enfrentan problemas cognitivos, enfermedades mentales, depresión, trastornos bipolar, esquizofrenia, bueno, en fin, y además viven violencia. ¿Cómo poder brindarles una atención que necesariamente debe ser integral? El joven que llega de la decencia al centro de la ciudad, que nosotros vemos en el parque de Río en una acera a las 8, 9, 10 de la noche, de la mañana o 10 de la noche, lo que tenemos que pensar es qué pasó, por qué llegó ahí. Y cuando usted empieza a desenvolver esto, por qué llegó este hombre ahí, empieza a encontrar todas las historias que quiera. Una historia de violencia intrafamiliar, de un hogar disfuncional lleno de violencias, lleno de carencias, un hombre que llegó de un pueblo o de otro departamento y no encontró un empleo, un hombre que salió de la cárcel a pagar un delito y nadie le volvió a dar una oportunidad en su vida. Es decir, un montón de circunstancias que el Estado y los programas sociales no los intervienen. Yo, por ejemplo, creo que hay que volver a la periferia, hay que volver a identificar un montón de niños, porque ya son niños, adolescentes y jóvenes que están en alto riesgo de qué? De caer en las drogas, de caer en el problema de salud mental o de caer en situaciones, digamos, de ser utilizados o usados o instrumentalizados por actores ilegales. Entonces, ahí es donde hay que poner el foco. A mí la fácil, yo siempre lo dije, la fácil es la persona, yo lo probé y me da pena hablar de primera persona. Nosotros probamos, cuando yo fui secretario, que podíamos tener un modelo de granjas productivas y de hecho ni la anterior administración, cuando yo salí, la pudo terminar ni esta y tenemos todavía una granja embarbosa para 200 personas y comprobamos que cuando la gente se cree en ella, se le da confianza, se le da oportunidades y hay un modelo, digamos, de afecto, porque muchas de esas personas, parte de esas circunstancias ha sido la violencia. Un papá maltratador, una mamá ausente, un tío que lo abusaba de ella o de él, es decir, un montón de cosas sociales que es donde tenemos que entrar a conocer. Sin duda, concejal, otro problema que tenemos es la población indígena, porque sin duda nos inquieta muchísimo porque han traído el desarraigo de su cultura, aparecen también en fenómenos de explotación, de mendicidad. Los inquilinatos resultaron ser otro problema, usted ya lo mencionaba, están estallados, no le cabe más gente que llenan los barrios y que vienen de otras regiones y además no piensan retornar porque perdieron además también su identidad cultural. ¿Cómo vamos con la población indígena en la calle? Pero si la gente no tiene condiciones ni garantías de empleo, de alimentación, de seguridad, aquí van a volver a llegar. Pues como no hay articulación en los programas entre el gobierno nacional y locales, departamentales, pues los problemas no se entienden y por supuesto las intervenciones dejan de ser solamente para la postal, para la foto, para el titular de prensa, pero no pasa nada, como dice Giovanni, los problemas siguen aumentando. Doctor Luis Bernardo, la ciudad de Medellín ha utilizado diversas modalidades de atención, la intra y la extramural, buscando un enfoque diferencial con el fin de poder restablecer derechos en pro de la inclusión social. ¿Cómo ve usted ese trabajo? Y contémosle un poco también cómo se realizan estas modalidades de atención a los televidentes. ¿Cómo hago la atención de una persona mayor, adulta mayor, que está en la calle, de un adolescente o de un niño de 5, 6, 8 años, que empiezan a aparecer en este momento? Yo tengo que tener una intervención distinta, tengo que tener unos profesionales diferentes, tengo que tener una institución digamos diferenciada que enfrente cada una de las situaciones. En Medellín, por ejemplo, una población que empieza a aparecer mucho en calle, que había, y Giovanni lo decía un poco desaparecido, es los niños. Yo recuerdo que en el gobierno de Alonso Salazar, nosotros trabajamos siendo yo concejal, en el plan de gobierno un indicador que llamaba si haceron niños en situación de cáncer. Y había, y encontrábamos muchos niños que corresponden a lo que se llama el diagnóstico dual. El diagnóstico dual es un niño que tiene problemas de consumo, pero también tiene ya problemas de salud mental, que son los que usted ve en el viaducto del metro de Bolívar, en el parque Bolívar, en el museo de Antioquia, consumiendo sacol, consumiendo inhalantes o inhalando o consumiendo marihuana, en fin. Y son niños que ya tienen mucho daño ahí. Entonces, nosotros los llevábamos al hospital mental, porque es un niño que no lo pueden intervenir en un hogar de paso ni el ICBF. Es un niño ya con unas circunstancias que lo tiene que atender un psiquiatra. Entonces, para resumir, cada uno en su intervención y cada uno pudiéramos pensar, y eso es lo que yo siempre propuse, que caracterizar la población va a ser muy importante. Importantísimo eso. Doctor Luis, sitios como la llamada calle del Bronx o los abrazos también que se han dado en diferentes sectores de la ciudad que buscan también con vallas desplazar a esas personas que seguramente nos molesta ver que buscan garantizar como una, entre comillas, limpieza de los espacios. ¿Cómo lo ven? No, yo creo que aquí tenemos indiscutiblemente un llamado Bronx, pues, por ponerle un nombre. En todo ese sector de la avenida de Grey, esos son, y lo dijo también Giovanni ahora y coincido con él, esos son guetos que se hacen, que se organizan en las ciudades. No guetos necesariamente de los habitantes de calle, es que los habitantes de calle en su mayoría son las víctimas, que a veces atacamos son las víctimas, no, lo que hay que atacar son los victimarios, que son los que los esclavizan en el mundo de la droga. Detrás de esa gente del Bronx hay un montón de plazas de vicio de personas que están enriqueciendo muchísimo con el dolor y la situación de ellos y que hacen guetos, ¿para qué? Para que la autoridad no entre. Para que hasta la misma autoridad muchas veces le da miedo entrar a ese tipo de cosas, porque hay unos fenómenos de delincuencia y criminalidad muy grandes que se convierten en unos guetos impenetrables que yo creo que la ciudad también tiene que tomar una decisión de intervenirlos en algún momento, porque me parece que es una vergüenza para esta ciudad. Queremos invitarlos también a que escuchemos al presidente del consejo distrital en su sección Cuenta el presidente y este tema de interés para todos, ya regresamos. Independiente de la discusión política que se viene, al gobierno le pido, le exijo, acelerar, 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 ejecutar, ejecutar y hacerlo bien, terminar bien ese plan de desarrollo. Por supuesto que no es ejecutar por ejecutar, hacer las cosas bien y que cumplamos a la ciudadanía el plan de desarrollo que se aprobó en el 2020. Más y más ciudadanos siguen respondiendo a la pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales que les voy a recordar la pregunta. La pregunta es ¿cuál considera usted que es la causa del incremento de los habitantes de calle en la ciudad de Medellín? Arroba Gonza Mora responde Creo que el clima es un factor favorable para ellos. Otra, las ayudas que tienen de refugios y alimentación que aunque es un gesto de misericordia incrementa este fenómeno. Recuerden que estamos en un diálogo constante con ustedes y sigan con Katherine. Voy a empezar aquí con papá Giovanni. La prevención, la familia, los barrios, las instituciones educativas. ¿Cómo podemos también ayudar a que más personas no vayan a seguir ingresando a este mundo que como ya lo ha dicho el concejal desde el último censo pudo haberse incrementado hasta diez veces el número de personas que están atravesando por esta situación y además si nos sirve el asistencialismo y las medidas de fuerzas? Pero el trabajo si hay que hacerlo, digamos ahora la educación, la educación en las periferias, en estos muchachos, ellos son, digamos yo tengo unas experiencias bonitas con pelados que jodían dando en bala en los barrios y X y Y es cierto, y ahorita son unos muchachos, son iluminotécnicos, trabajadores en partes audiovisuales, tengo unas experiencias muy bonitas en el barrio de Antioquia pues que todo el mundo señala de que el barrio de la marihuana y que se yo, y no, hay unos barrios llenos de empresas, de gente empoderado, jóvenes empoderado ya con unos proyectos gigantes, cierto, no solo eso de los audiovisuales sino que yo miro y esa sed y esas ganas de estos muchachos de figurar en muchos aspectos. Concejal Luis Bernardo, su conclusión también sobre estos aportes que podemos realizar desde la educación, la familia, la prevención en las instituciones, en el barrio. Yo soy de la escuela de la prevención, es decir, yo pienso que aquí tenemos que volver a mucha prevención, mucha promoción, hay que mostrar mucho lo que dice Giovanni de que si se puede salir de la calle, de que si se puede salir del mundo de la droga, el combustible mayor para que una persona llegue a calle, en la mayoría de jóvenes o niños, es o la droga o la violencia intrafamiliar. Esas dos causas van de la mano, entonces cómo intervenir esas dos causas me parece importante y yo creo que a los que nos escuchan, yo estoy seguro que tenemos que hacer el esfuerzo, a veces nos cuesta, de no dar limosna. Dar limosna es condenar a una persona a continuar en la calle. Nosotros venimos de una cultura, los paisa es muy caritativa, muy religiosa, pobrecito, y eso antes le hace daño al otro. La gente muchas veces reclama del estado resultados y sin embargo todos los días saca por la ventana el desayuno, los dos mil pesos y la ropa, y la persona de la calle feliz con esos dos mil va y aumenta más. El bolsillo de las rentas criminales mantiene el fenómeno. Si nadie diera limosna y hubiera una oferta de estado, que es lo que tenemos que hacer. Yo siempre me imagino, y lo digo acá, si hicimos tres granjas, nos fue bien, fue un modelo que todavía funciona, la gente no se quiere venir porque se siente respetada, porque empieza a iniciar un proceso de resocialización. Si hay que hacer diez granjas hagámosla, aquí hay recursos, los empresarios pueden ayudar, las organizaciones sociales, cooperación internacional. Si hay que hacer 20, hay que hacer 20. Pero nosotros no podemos que se vuelva parte del paisaje en una ciudad como Medellín, un sitio como el que decimos el bronco, la minorista, y ahora no pasa nada. Es decir, todos nos hacemos así, nos tapamos, decimos qué cosa tan horrible, pero nadie hace nada. Muy bien, pues recordarle también a nuestros televidentes, los habitantes de calle son seres humanos, son conciudadanos, y como decía el concejal, no son marcianos, no brotan de la tierra. Es hora de abandonar la indiferencia, papá Giovanni. Totalmente de acuerdo. Es hora de que nos cojamos de la mano y las ONGs, como decías vos, las entidades con el gobierno, hagamos un impacto. Muchísimas gracias a papá Giovanni, al concejal Luis Bernardo Vélez, nuestro anfitrión del día de hoy. Y hasta aquí llegamos. Recuerden, los jueves a las 8 de la noche por Tele Medellín, en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube del Consejo. Sostenemos este diálogo permanente con ustedes. Gracias por su sintonía, y nos vemos en el próximo de frente.